Hola amigos de Modo Deporte, así sería el once titular que mandaría Damián Muñoz ante Colo-Colo por la fecha 12 Campeonato Plan Vital 2022, con Cerde en el arco, Gómez, Bello, Kaay y De La Fuente en la primera línea. En el mediocampo arrancarían a Drus, Albornoz y Leiva, y en el ataque estaría Castro, Coelho y Holgado. Por su lado el equipo del técnico Gustavo Quinteros comenzaría con Cortés en el arco. Suazo, Amor, Falcón y Opaso conformarían la línea defensiva. En el mediocampo estaría Paves, Fuentes y Gil, y en el ataque tendríamos a Zavala, Solar y Lucero. Cabe resaltar que este partido se jugará el 9 de mayo a las 18 horas de Chile. Ojo que en la tabla de posiciones, Curico Unido se encuentra en el puesto 5 con 19 puntos, mientras que Colo-Colo se encuentra en el puesto 3 con 21 unidades. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis, y nos vemos en un próximo video.